Hola Capricorna, ¿qué tal? Soy Fátima Gómez y vengo a entregar el horóscopo del mes de abril de 2017 para ti. Pero antes quiero aclarar que este horóscopo que entregamos es un horóscopo generalizado para quien quiera una consulta o que quiera su horóscopo personalizado encontrará al final del vídeo todas las informaciones para que entre en contacto conmigo. Bueno Capricorna, vamos a ver cómo será el mes de abril para ti en el amor, en el trabajo y en la salud. En el amor creo que en este mes tendrá muchos problemas Capricornio, problemas que ya vienen traiendo del pasado y que siguen avanzando, que siguen avanzando y que siguen con conflictos. Bueno, es momento para que tú avalúes lo que estás viviendo y cómo puede cambiar esta situación porque veo muchas dificultades, no hay diálogo, no hay entendimiento, no hay conversación. Ustedes están viviendo una etapa de falta de compromiso, de falta de amor, de falta de responsabilidad y esto obviamente que trae mucha tristeza y frustración para ti. No hay la complicidad, así que veo para Capricornio en este mes de abril que es un mes bastante complicado a nivel amoroso y de relación de pareja. Vamos a ver para ti Capricornio cómo será mes de abril en el trabajo. En el trabajo será momento de abrir puertas, será momento de empezar a motivarte y a poner en práctica el proyecto o entregar el currículum, a buscar trabajo y generar todo lo que tú necesitas para para tornarse independiente, avanzar en tus caminos y poder estar bien económicamente, pagar los compromisos que te dejan sin dormir y dejar de estar preocupado. Será un mes excelente para ti en la área laboral desde que tú te dediques realmente a hacer lo que tú sabes hacer y hacerlo bien, como mostrando tu capacidad, tu eficiencia y solucionar las etapas difíciles que han pasado. Bueno, seguimos Capricornio con tu salud. Vamos a ver cómo estará tu salud en este mes de abril. Capricornio, tu salud estará en proceso de recuperación, en proceso de mejoría. Estarás sintiéndote más empoderado. Estarás mejor contigo mismo. Debes evitar etapas de soledad y etapas de tristeza y sanar tu interno. Porque oficialmente estás bien. No veo mayores complicaciones en tu salud. Solo veo que necesitas motivarte. Necesitas hacer ejercicios, cuidar un poco más la dieta, cuidar un poco la parte de los azúcares para no engordar y no tener problemas a futuro de diabetes. Así que será un excelente mes para ti a nivel de tu salud de recuperarte, renovar energías y salir adelante. Bueno, Capricornio, espero que entiendas que todo lo que hablamos acá, todos los ojos que te entrego, los consejos, es para que tú veas tus soluciones, mejor en tu vida. Que sea un excelente mes para ti, de mucha suerte, de muchos éxitos, bendiciones, nada más. Gracias.